Bienvenido a este apasionante viaje, una extraña mezcla entre historia y mito. Que le pongan la mano, eso es lo de menos, pero que se la pongan y voltee y no haya nadie. Eso sí es para uno fruncice del miedo, no vas a decir que no. Venga, yo les quiero contar una cosa, se me apareció el mismísimo espíritu de Juan Vélez. Ah, no, 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 con ese cuento si no me salga, eso es un cuento barato. Don Juan Vélez es algo así como el típico personaje de la colonización antioqueña. La adversidad es una energía muy fuerte que crea en los individuos la necesidad de unirse para luchar. Nos apasionan las mágicas historias, los mitos, las leyendas. Nosotros, de todas maneras, en medio de esas historias siempre salimos victoriosos porque estamos en evolución. Pero cómo evolucionemos, el camino que tomemos sí depende mucho de esas historias que nos contaron. Pero que al mismo tiempo nos sentimos atraídos por esa fascinación oculta e irresistible a nuestros oídos. Antioquia, relatos mágicos. Una en un millón. Cuando nace María Camila me di cuenta pues del verdadero amor. Y de bebecita siempre nos pedía agua y ningún pañal nos servía porque toda el agua que tomaba la eliminaba. Descubrieron que él tenía una ausencia en los linfocitos. En una de esas iba a parar él para el baño, entonces no tenía fuerza en un pie. Los casos registrados de enfermedades huérfanas que sorprenden a la ciencia médica y al sistema de salud de nuestra región por lo extraño de sus síntomas o por las consecuencias en las personas que las padecen. Es una niña que hemos esperado en el lado con muchísimo amor. Jamás en la vida había escuchado hablar de esa enfermedad. La teoría a mí me decía o me dice que Juan José tiene un promedio de vida de 12 a 15 años. Pero también me decía que alrededor de los 5 o 6 años iba a tener un niño vegetal. Historias contadas por pacientes, médicos, investigadores y cuidadores a través de una mirada esperanzadora y reflexiva.